muy buenas tardes amigos muy buenas tardes qué tal cómo estáis espero que estéis todo muy bien estáis aquí en el canal de rosa de jerico vamos a hacer una lectura un poco especial porque bueno ya sabes que se van moviendo las cosas y hay cosas que se pueden crear dentro de lo que es el tarot y yo pues voy cada día pues se sacan una cosita nueva verdad porque dicen que se renova uno se queda en el mismo sitio ese tarot que es muy importante que es el tarot del zodíaco que hace poquito que lo tengo pero bueno ya voy trabajando con él poquito a poquito para ir haciéndome también la filosofía le quiero hacer una lectura sobre todo de tu crecimiento personal y se la vamos a hacer para acuario vamos a preguntar por tu crecimiento personal una lectura de crecimiento personal para acuario y le vamos a preguntar que qué cosas del pasado debe exportar por ejemplo qué poder tiene tiene el pasado en su vida en tu vida actualmente por ejemplo estas cosas le podríamos preguntar qué cosas del pasado debe exportar por ejemplo como crecimiento personal y qué poder tiene el pasado en tu vida actualmente podríamos preguntarle estas dos porque de esta manera pues hacemos una una lectura de crecimiento personal para los amigos de acuario y volvemos a repetir la pregunta con qué cosas debes de cortar del pasado con qué cosas debes de cortar con el pasado y la siguiente pregunta sería qué poder tiene el pasado en tu vida actualmente qué poder tiene vamos a ver acuario gracias por estar ahí espero que te guste esta tirada es una tirada para ti de crecimiento personal y espiritual también vale gracias por estar ahí como siempre gracias de corazón y siempre os invito a suscribiros al canal canal de rosa de rico a darle la campanita compartir los vídeos en fin lo que queráis vamos a sacar unas cartas porque pesan mucho vamos a preguntarle y vamos a preguntarle la pregunta que le estamos haciendo no que debes de cortar tu de tu pasado vale vamos a ver qué que nos dice qué cosas tienes que cortar de tu del pasado para tu crecimiento personal y espiritual con qué cosas tienes o qué circunstancias tienes que cortar tú con tu pasado para tu crecimiento personal y espiritual bueno cosas del pasado que debes de quitar en tu presente sería tenemos a la papisa tenemos a al al as de espadas tenemos al cinco de copas y tenemos al diez de oros tienes al diablo y tienes también al cinco de bastos serán serían los conflictos que tienes todavía tú del pasado como que bueno nos habla mucho en el empeñarnos a veces es una energía que yo veo en las cartas en empeñarnos de que todo tiene que salir sí o sí y cuando no sale no lo comprendemos no la frustración pues eso sería una cosa que hay que cortar en de tu pasado en tu presente futuro para que las cosas funcionan bien a modo de a modo de pues eso de crecimiento crecimiento personal tuyo acuario la papisa la tienes como reclamo porque es una visionaria porque es un ese bueno es la parte más eh podría yo más visionaria más estrella más mundo esotérico que tú tienes en tu parte más esotérica ¿no? nunca mejor dicho o de bruja y de bruja pero también tienes el as de espadas y nos está hablando de eso de cortar con cosas que ya no tienen nada que ver contigo y es eso es como solapar o aguantar situaciones también solo por el o por mantener esa esa situación ¿vale? que luego no te llevan a nada con el diablo porque son son relaciones que al final se vuelven malas se vuelven trabajos malos situaciones malas ¿no? y lo que también es hay muchos conflictos también hay que dejar detrás en el pasado para que tu presente en tu crecimiento personal vaya mejor y es los conflictos que has tenido con tu familia también nos diría no todos pero esta parte nos hablaría un poco de eso ¿no? los conflictos pueden ser tanto económicos como personales como de sentimientos también nos diría ¿vale? vamos a ver es una tirada diferente porque es una tirada muy diferente a lo que normalmente hago pero también es un es una pregunta que hay que hacerle también al tarot de vez en cuando ese crecimiento especial pues para hacer un crecimiento especial personal hay cosas del pasado que debe exportar sí vamos a ver y también vamos a preguntarle ¿qué poder tiene todavía en tu vida el pasado? ¿vale? ¿qué poder tiene el pasado en tu vida actualmente? ¿qué poder tiene el pasado en tu vida actualmente? ¿acuario? porque si está todavía es porque tú le estás dando poder ¿entiendes? pues es el siete de espadas el siete de espadas nos sale de una energía de engaño, de traición, de burla todo lo que tú no quieres para ti pero existe todavía y por eso te dice pues que hay que pues eso ¿no? quitarle ese poder al siete de espadas en tu presente futuro tienes que quitarle ese poder que lo tienes en el pasado pero todavía puede ser que lo tengas como poder que tiene tiene poder todavía en tu vida actual y en tu vida actual si te sale el siete de espadas nos habla de eso quizás a lo mejor tienes que cambiar el rol de de pasar a ser engañado a que se haga justicia contigo ¿entiendes? esto sería una energía también por preguntarle ¿qué poder tiene el pasado en tu vida actualmente? también le vamos a preguntar ya que estamos así con el crecimiento personal de Acuario vamos a preguntarle ¿cómo potenciar tu confianza? es importante también ¿vale? tu confianza ¿cómo potenciar tu confianza? con el cuatro de bastos bueno tu confianza la puedes potencial sobre todo con la confianza también que los demás te pueden dar y es el lado más simpático más relajado ¿vale? y sobre todo más divertido sacarle partido a la vida con más diversión con más simpatía con más buen humor ¿vale? este sería un poco el lado que te quiere dar ¿no? o sea esto es lo que tendrías que potenciar tú más en tu vida actual ¿no? ¿cómo potenciar tu confianza? pues con simpatía con buen humor con buen agrado positivamente contar con mucha gente mirar siempre dar la vuelta a la tortilla pero para bien siempre pues eso es lo que tendrías que potenciar de tu confianza es lo que te dicen cuatro de bastos y luego tienes también el sol que es la alegría la confianza la salud la... por decirlo así ¿no? sentirse bien satisfecho a gusto orgulloso hacer camino para ti y para los demás y sorreír a los demás diciendo todo pasa puedes llegar a esto puedes llegar a más o sea dándole como ánimos a ti y dándole ánimos a los demás pero sobre todo dándote mucho ánimo a ti eso sería ¿cómo potenciar tu confianza hoy en día en tu crecimiento personal? pues sería así con el cuatro de bastos y el sol nos hablaría de eso ¿no? vamos a preguntarle qué cosas buenas hay en él o en ella que no está que no estás viendo qué cosas buenas tiene por ejemplo tu pareja si la tienes en él o en ella que tú no estás viendo qué cosas buenas tiene él o ella que tú no estás viendo vamos a ver que tiene bueno que tú no lo estás viendo la ayuda que se te ofrece a veces porque no es una ayuda que tú estás muy acostumbrado acostumbrado a hacerlo todo sola y no entiendes esa ayuda cuando se te ofrece ¿vale? no la entiendes según de quién no la entiendes eso es lo que no no entiendes de la ayuda y con el 9 de hoy nos habla de eso de porque te has acostumbrado a hacerlo tú sola o tú solo te has acostumbrado a pasar muchos momentos solos te has acostumbrado a tirar muchas veces tú solo del carro de ti y de los demás por eso viene también esa energía de qué no estás viendo qué cosas buenas hay en él o en ella que no estás viendo pues es la ayuda y es eso y es la parte pues a lo mejor que no no la sabes por decirlo así no la sabes ver bien ¿no? porque eso porque piensas que lo puedes hacer tú porque tú puedes llegar donde tengas que llegar que tú no necesitas a nadie a lo mejor esa independencia ¿no? que a veces te hace frío y a veces te hace como lejano también ¿no? pues sí esa parte es la que por ejemplo tu pareja pues esas esas cosas buenas que tiene tu pareja que tú no lo estás viendo eso sería también una energía así como crecimiento personal ¿vale? vamos a ver son lecturas un poco chocantes pero son buenas preguntas que se le hace porque es una lectura de crecimiento personal de la persona ¿vale? vamos a ver vamos a preguntarle y dice ¿qué partes de él o de ella debes aceptar e integrar? ¿qué parte de tu pareja debes aceptar o integrar? ¿vale? ¿qué parte de tu pareja? ¿qué te quiere decir el tarot? si todavía estás en una pareja o estás conociendo a alguien ¿qué partes qué partes tienes que integrar tú en esa relación y aceptar de tu pareja? vamos a ver el cuatro de oros el cuatro de oros bueno ¿qué tienes que que aceptar por decirlo así? ¿qué partes que partes de él o ella debes de aceptar o integrar dentro de la pareja el cuatro de oros? ¿y qué es que qué es el cuatro de oros? el cuatro de oros nos habla de una persona bastante equilibrada pero también es una persona que tienes que aceptar que es una persona muy mirada o muy 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 de control sobre ella sobre sus emociones y todo lo que pasa por ella también es una persona que controla porque el cuatro de oros nos está hablando de un control de que todo lo tiene que tener como muy de su persona ¿no? y eso es lo que tienes que aceptar en esta pregunta de tu pareja si ahora mismo te encuentras en pareja ¿no? que es una persona que también puede ser o una parte egoísta que a lo mejor tú no la entiendes pero la tienes que aceptar ¿vale? de esta forma y tienes que ir viendo que esa parte también es aceptar es integrar esta parte en la pareja aunque no te guste también lo diría porque son partes que las tiene tu pareja y aunque tú a ti no te gusten pero es una persona pues más bien egoísta en el sentido de que mira no es que mire solo para él o para ella pero es muy suyo o es muy suya esa parte no te gusta pero la tienes que aceptar integrada a la a lo que es la pareja o como estés tú en este momento de vida también ahora le vamos a preguntar por tu intuición por tu intuición ¿vale? que es muy importante ¿cómo conectar con tu intuición? ¿vale? ¿cómo puedes conectar con tu intuición? ¿acuario? la rueda de la fortuna y el 3 de copas y el 3 de copas tu intuición está conectada y cómo puedes conectar con tu intuición acuario sobre todo con la versatilidad sobre todo con la con el altruismo sobre todo con la simpatía con la alegría con el buen humor es ahí donde tú empiezas a conectar con tu intuición sobre todo con lo positivo esto es lo que nos diría con el 3 de copas ¿vale? con la rueda ¿vale? y el paje de oro también nos habla de eso de saber muy bien lo que quieres en la vida hace mucho tiempo que lo sabes pero el positivismo la alegría la abundancia el compartir todo eso va a abrir esa parte de ti que se llama intuición y eso es lo que te va a hacer estos motivos es lo que te va a hacer que tú abras la parte de tuya de intuición que tienes ¿vale? ¿cómo conectar con tu intuición? pues conectar sobre la parte positiva de saber lo que quieres siempre acercarte a lo que es la buena suerte apreciar a las personas que tienes vivir con alegría tener ilusión acompañar en esa alegría a los demás también pues todo eso sería conectar con tu intuición son tiradas un poco a lo mejor dirás ¿por qué haces estas tiradas? bueno es conectar también con tu crecimiento personal ¿vale? sería una cosa así también nos vamos a preguntar ¿qué cambios necesitas? y estás evitando realizar vamos a preguntarle por eso ¿qué cambios necesitas? y estás evitando realizar vamos a preguntarle ¿qué cambios necesitas? ¿qué cambios necesitas? y estás evitando realizar ¿qué cambios necesitas? y estás evitando realizar la luna de oros y la luna porque no quieres perder lo que tienes porque es como decir más vale malo conocido que bueno por conocer pero lo quieres tener todo o casi todo y esa sería también la pregunta esa sería también la pregunta a modo de crecimiento personal como lectura ¿qué cambios necesitas y que estás evitando de hacer los cambios? pues no quieres hacer cambios o sea directamente con la luna tú no quieres hacer cambios, tú quieres que siga todo igual sea mejor o peor pero que sea igual porque no quieres hacer cambios, te cuesta mucho hacer los cambios, sobre todo porque tienes una parte que la reina de oros es una parte como muy amable porque en un momento dado tienes los ojos y piensas bueno todos nos equivocamos tengo que dar una oportunidad o sea sabes que tienes esa parte doliente sabes que tienes esa parte dura pero no la quieres sacar no quieres hacer ese cambio porque no por nada simplemente porque a lo mejor lo que tienes o lo que te conocen como tú eres ahora mismo se apartarían de ti por eso no quieres hacer ese cambio ¿vale? no es que no no tengas esa energía ni mucho menos simplemente a la pregunta ¿qué cambio necesitas? ¿qué estás invitando a realizar? pues hacer los mismos cambios o sea los cambios vamos a sacar otra carta a ver si nos aclarará un poco mejor sí la emperatriz a ver que no quieres realizar hay cosas que tú no quieres cambiar te va a costar mucho de cambiar puede ser que te venga mucha gente con ideas cambios de trabajo o situaciones pero tú tienes como como unos canones tú en eso eres un poco como un poco como se diría chapar antigua tú tienes una manera de pensar una manera de sentir y tú te quedas con eso es muy difícil que te cambien a ti ¿vale? por eso los cambios te cuestan más mucho más que a otras personas vamos a preguntarle ¿qué cambios necesitas y estás evitando ¿vale? ¿qué cambios necesitas y estás evitando realizar? el juicio tú sabes Acuario que tú tendrías tú tendrías la primera palabra en esta vida para decirle cuatro cosas más de uno y evitas eso evitas enjuiciar o evitas hacer juicios de otras personas aun teniendo mortivos ¿vale? eso es lo que evitas ¿vale? eso es lo que evitas ¿y qué cambios necesitarías? pues este para o sea ¿qué sería? ¿qué necesitas el cambio que tienes que hacer? pues y estás evitándolo pues este el juicio tú no quieres enjuiciar tú tendrías que hacer el cambio y decir no a mí me ha pasado esto pues yo te digo esto y te digo lo otro eso no lo haces por lo que sea no lo haces y eso es lo que evitas evitas eso enjuiciar hacer juicios de valores todo eso lo evitas que sería que bueno que sería un cambio que necesitas y no lo estás haciendo pues sería uno de estos el juicio enjuiciar o hacer un balance de juicios o con todas las razones del mundo o sea con todas las razones del mundo podrías hacer un juicio de valores y de muchas cosas a mucha gente que te ha hecho daño y sin embargo no lo haces por eso sería por eso te dice que necesitas y estás evitando de realizar te sentía el cambio y no lo haces ¿no? por eso esto ha sido una tirada pues un poco especial porque es una lectura de tarot de crecimiento personal que hay muchas cosas todavía que hay que mirar ¿no? pero es una lectura de crecimiento personal ¿vale? para Acuario ¿vale? sobre personal y sobre todo como espíritu como personal y espiritual también le vamos a preguntar ¿qué potencial qué potencias en tu confianza? ¿vale? ¿qué potencias en tu confianza? ¿y qué habilidades tienes tú? por ejemplo ¿o qué habilidades tienes que explorar que todavía no las conoces? ¿qué habilidades tienes tú o qué habilidades tienes que explorar? ¿vale? a ver el 3 de oros saber trabajar con los demás tú sabes trabajar muy bien solo pero te falta comunicación y te falta todavía saber trabajar con los demás te cuesta mucho trabajar con mucha más gente la siguiente es la papisa tú por intuición sabes muy bien de qué te coge a cada uno entonces eso te pone como un poco a la defensiva pero también te pone a que te adelantas a los acontecimientos y a veces sí que te achacan eso de que te adelantas a los acontecimientos ¿qué habilidades tienes que explorar todavía? pues eso decirle en cada momento de tu vida a las personas lo que piensas que eso no es malo siempre que no lo hagas con educación decirlo en el momento porque entiendes que en el momento no lo haces y luego te recome por dentro por no hacerlo y luego se va cargando entonces se hace como una bola y entonces todo lo que tenías que decir en un momento dado se dice mal y de otra manera no sé si me puedes pillar lo que estoy diciendo Acuario el juicio te está hablando de eso que son habilidades que tendrías que cambiar para que te fueran mejor también como estamos haciendo una lectura de crecimiento para Acuario son estas las preguntas ¿qué habilidades tienes? pues tienes tienes y qué habilidades tienes tienes por explorar todavía pues eso empezar a trabajar más con los demás saber trabajar con los demás que muchas veces cuando trabajas con los demás estás obvio si no sabes trabajar la papisa que te dicen que te adelantas porque tienes la parte de la intuición porque haces unos exámenes clínicos casi a las personas antes de conocerlas y luego el juicio que no sueles decir las cosas al momento porque te reconcome o simplemente porque en ese momento te cortas o porque en ese momento no tienes la cosa de decir pero luego vas pensando y a lo mejor a la mínima sueltas todo lo que tenías callado ¿no? serían cosas que tienes que explorar todavía o que tienes que cambiar pero más que nada eso sería lo que te quiere decir así con estas cartas esto es una tira que he hecho para vosotros Acuario de crecimiento personal del signo de Acuario para vosotros en esta tarde aquí en el canal de Rosa de Jerico de crecimiento personal y también espirituales muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos espero que os gusten estas tiradas así dejádmelo en comentarios si os gusta hacer también tiradas para vosotros de crecimiento personal y sobre todo espirituales ¿de acuerdo? muchísimas gracias Acuario nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 Gracias.